Hoy, en Musicales Baires, te vamos a mostrar el detrás de escena de tres dramas para orquesta, el concierto de Alejandra Radano en el CSK. Además, ingresamos al mundo de Orquesta de Señoritas, un musical dirigido y adaptado por Jorge Pacini, con un brillante elenco masculino. Y no te pierdas nuestro informe especial de Broadway, Shrek, el musical. Quedate con nosotros, que así comienza Musicales Baires. La actriz y cantante Alejandra Radano, acompañada en piano por Diego Vila y en puesta en escena por Fabián Luca, vuelven a ofrecer tres dramas para orquesta, presentando en contemporáneo el disco del espectáculo coproducido por La Usina del Arte. Acompáñame y disfrutemos del show. Estoy con Alejandra Radano, protagonista de Tres Dramas para una Orquesta. ¿De qué se trata esto? Bueno, Tres Dramas para orquesta son tres cuadros que creamos con Fabián Luca y con Diego Vila. Y ahora estamos estrenando, reestrenando este espectáculo en la cúpula, en este lugar que es muy particular, digamos, porque es lo que sale como fuera de lo que serían las normas de lo que es un teatro. Y bueno, eso también le da como otro doblez al espectáculo. Allá hay una linda casa, bajo un negro sin momento, donde en negro momento una negra escena pasa, donde en negro el dueño de casa y negro sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no en casa. Y son exploraciones sobre el teatro musical, es algo que venimos haciendo hace muchos años, sobre este género. Y son tres cuadros construidos a partir de canciones de corte popular, y donde se engarzan monólogos, donde se engarza la música, que construye de alguna manera una dramaturgia. Bueno, estoy con el director de este hermoso espectáculo. ¿Cómo vienen para esta función? Corriendo, corriendo, preparando todo. Sonido, luces, marcas de piso, todo lo que hace a la prolijidad del espectáculo. Es un espectáculo complejo y tratamos de que salga siempre impecable. Contame un poco de qué se trata, tres dramas para orquesta. Son tres dramas de diferente temática. El primero es La Muchacha del Circo, es un drama, digamos, construido alrededor del tango. El segundo es un monodrama, porque es una única canción que constituye un drama, que es como un drama isabelino, digamos, que se llama La Muerte de Teodora, que está basado en un cuento de un autor inglés. Y el último es un drama que nosotros le llamamos drama bomb, que es un drama político, que está organizado todo alrededor de la canción política europea de entreguerras, de la década del 20, del 30. Me encuentro con el director musical, Diego Vila, lo voy a molestar por acá en su instrumento. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Plena prueba de sonido. Estamos, sí, en prueba de sonido, justo porque se acerca el horario que dan sala. ¿Cómo se construyeron estos tres dramas para orquesta? Toda la primera parte, el primer drama, es un material reelaborado de otras cosas que hicimos. Y después los otros dos son más propios de este espectáculo, con tres climas distintos, entre el melodrama, la parodia y cierta oscuridad del final. ¿Cómo se trabaja desde lo musical con el drama? Lo musical es lo más importante, a partir de esa estructura nosotros partimos para construir la dramaturgia, porque en todo hay dramaturgia, o sea, la dramaturgia da un orden, eso es lo que sería. Es el trabajo más importante que hacemos con Diego, o sea, trabajamos desde lo musical, absolutamente desde lo musical, desde el fraseo, desde cómo cantar, pero a la vez también está, de alguna manera, el teatro. O sea, el recurso expresivo sería el canto, la danza, pero esto es teatro. Y ahora en la prueba de sonido, ¿qué se busca? ¿Vas a tener retornos? ¿Cómo es la historia del sonido? No, la sala esta resuena mucho, entonces ya lo tenemos armado, es nada más probar que todo suena como ayer. Digamos, el diseño del sonido es para el estreno, eso lleva mucho tiempo, haces todas las pruebas de ecualización, ahora ya está todo ecualizado, y la prueba de sonido es comprobar que todo sigue igual. Veo varios micrófonos alrededor, vos vas cantando en cada uno de ellos, ¿cómo nació esta idea de que todo se mueva? Sí, los micrófonos, de alguna manera, quieren construir la idea de lo que sería una arena, porque se llamará Muchacha del Circo, y de alguna manera ella está como en una arena de circo. Y nosotros siempre nos gusta trabajar con un escenario bastante despojado, digamos, como que el centro de todo esto sea la música y lo que uno hace con ese material. ¿Qué crees que le pasa a la gente con este espectáculo? Las reacciones son muy buenas. Ayer la gente aplaudía de pie, es un poco sorprendente porque el final es un poco oscuro, es un poco, hay una cosa de melancolía, pero es muy buena la reacción de la gente. ¿Cómo fue la elección del material? Imagino que es muy abarcativo el drama, el melodrama, ¿por qué eligieron lo que eligieron? Construir un musical que no lo construís con música original tiene pros y tiene contras. En general, hay todo un material que, sobre todo, tiene que ver con cosas que a mí me parece que siguen siendo muy actuales. Pero básicamente es porque nos parece que es un material que todavía tiene que ser escuchado, porque hablan de cosas que la humanidad todavía, digamos, baldosas en las que seguimos tropezando. Entonces, nos parece que es muy interesante que ese material no muera y no quede en el olvido y tratamos un poco de rescatarlo a partir de la propuesta de estos tres dramas. Francia en época de posguerra. Seis mujeres y un hombre integran una triste y decadente orquesta. Esta obra, adaptada y dirigida por Jorge Pacini, tiene su mayor virtud en un elenco masculino que narra los entredichos de las integrantes del grupo musical femenino. Acompáñame al backstage de Orquesta de Señoritas. Me encuentro con Edgardo Nieva, está probando, practicando el texto. Voy a ver si lo puedo interrumpir. Y yo soy el chef, soy Tiberio, soy Nerón y las voy tomando despacito, las voy cambiando. Permiso, perdón, ¿te podemos interrumpir? ¿Cómo estás? Hola. ¿Ensayando un poco? Calentando la voz, no ensayando. Sí, sí, vieja costumbre de muchos años. Y los textos ya están, me imagino que, ¿cuántas funciones vienen haciendo? Mirá, creo que estamos por las 30 y algo acá, pero sí, los textos están. Lo que pasa es que siempre viene bien repasar un poquito y, nada, te da seguridad. Ya está por entrar la gente a punto de empezar una nueva función de Orquesta de Señoritas. Voy a charlar con los protagonistas de esta obra, que se visten de mujer. Imagino que deben estar maquillándose, peinándose, peluca, vestuario. Vamos a ver en qué estado los encontramos. ¿Cómo andan? A puro maquillaje veo. Así es, así es. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Ay, pel. Aquí estamos tratando de componer por última vez en este año estos personajes tan lindos y tan divertidos y tan de todo un poco que tiene Orquesta de Señoritas. Así que aquí estamos preparándonos para esta última de este año. ¡Ah, león, por favor, con esa botella! Susana, por favor. Ay, Dios mío, mira que soporté todo, todo, ¿eh? En el caso de mi personaje, que se llama Susana Delicia, es una chica con bastante poca suerte en la vida, enamorada de un señor comprometido, un señor casado, y ahí se desarrolla toda esta trágica comedia. Eso es una cuestión de trabajo. A ver, contestar. ¿Qué estás cuando te hablo? Y yo te... ¡Cállate! ¿Ustedes hicieron el propio diseño de maquillaje o hubo una ayuda de alguien? En el caso mío, yo ya, esta es la tercera vez que lo hago, y lo fui como recreando yo mismo, ¿no? Bueno, primero lo aprendí como corresponde cuando me tocó empezar, y después uno le va poniendo su propia onda, como vos, como todas las chicas, ¿viste? Que se van mirando y se van viendo y van eligiendo los colores, las combinaciones. Yo también tengo mi buen gusto. Entonces, cuando entramos al resto, un lugar muy chico, al que habíamos invitado a sus amigos, y yo le digo, Edmundo, ¿dónde voy? ¿Dónde me pongo? ¿Y dónde te mandó? Al carajo. Es una obra teatral de un autor muy importante, que es Jan Anuil, que escribió esta obra chiquita de cámara, pero que representó al mundo, porque lo que pasa acá es lo que pasa, desgraciadamente, en las posguerras, que son más graves siempre que las guerras. La música es como las hojas. Siempre cae bien. ¡Ay, tener que entregar el alma ante un público de estreñidos! Este mundo de la orquesta, donde ellas trabajan todas las noches, es lo único real que tienen, y la única posibilidad de intercambiar afecto. Por eso es una obra que habla mucho también de las relaciones. El hecho de que seamos tipos haciendo de mujeres, lo vuelve quizás un poquito más patético, más grotesco, pero una vez que el espectador, a los cuatro o cinco minutos de empezar la obra, superó ese tema de que son tipos haciendo de minas, queda el alma de los personajes. Y agregué, Edmundo, soy mujer, y no podrás evitar que una mujer piense y sienta como mujer. Y esto, muñeca, me di cuenta que le llegó porque puso una cara y que te contesto nada. ¿De qué se trata tu personaje en particular? El personaje es Hortensia, es la directora de la orquesta. Y bueno, es un personaje muy egocéntrico, quiere ser como la número uno y la número cero. Esas cosas que pasan con todas estas mujeres que sufren, que padecen, que se pelean, que se amigan, que se enojan. Pero en definitiva habla la obra de la condición humana, más allá que esté pintado todo como un lugar de comedia, pero en el fondo es una verdadera tragedia. ¿Cómo es esta señorita que te toca interpretar? Es tremenda, es una casquibana. Lo importante es que el trabajo esté bien hecho y a mí personalmente el trabajo me gusta bien hecho. Yo la valoro mucho a Pamela porque es la que se animaba, ¿no? Se animaba desde su cosa bien, bien salvaje, femenina. Le gustaban mucho los hombres y ella lo llevaba bien. Con el primero, con el primero que me dijera media palabra, le ponía los cuernos. Ay, no, no me gustan. Lástima que cuando bajé a la calle, lo único que me encontré fue al Sereno, pobre, que no puede hacer absolutamente nada. Imagínate, 87 años. Esta tilinguita, que es Hermelinda, la persona que hago yo, habla de Edmundo, de un amante que tiene, que la maltrata mucho, pero que ella lo quiere igual y qué sé yo. Y en realidad no se sabe si existe o se lo inventó ella porque no soporta entrar a su casa y cri, 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 cri. Claro, ya entiendo todo. Él tenía que pensar que te habías matado, ¿no? Claro, para ello lo hice. ¿Viste cómo me di cuenta enseguida yo? Uy, qué rápida. Qué rápida he estado yo. ¿Qué hizo cuando te vio? ¡Nada! ¿De dónde buscas como intérprete para construir un personaje que es con otro género, otra época? Una doble función, pues yo dirijo. Entonces, donde busco, en este caso mío, yo, me ayuda a que el personaje es más chico, digamos, de compromiso. Está siempre, pero tiene menos texto. Y después, además, yo lo hice muchas veces. Mazenet, el gran Mazenet que estaba en la sala, al terminar el concierto, me besó la mano. La confundió con un obispo. Mi personaje es la única señorita de verdad, pero señorita, señorita de verdad. ¿Por qué? Y bueno, no sé, no sé. Tuvo muchas navidades, ninguna noche buena. Estoy muy feliz de compartir con estos queridos compañeros y de hacer este clásico inolvidable, que fue un suceso en los años 74. Y una vez, qué fuerte amé, dijeron... ¡Loca! Ahora lo demostraré, la puta que te parrió. Mientras me dicen así... Como la obra tiene una cuota de humor, y también lo que le agregó el director Jorge Pacini, está muy asentado sobre el humor, le quita un poco de... No de profundidad, porque el trabajo sigue siendo muy profundo, pero sí de tragedia a esa soledad. Yo todavía estoy esperando al hombre, al que pueda mirar sin temor, al fondo de sus ojos. A los dos ojos le van a su cuerpo difícil. Es un friso de conductas humanas y constantes, porque es prácticamente como una especie de clásico que radiografía a lo que le pasa al ser humano, bueno, malo, regular. Coquita, coquita. A los dos A los dos ¡A los dos SREEN SREEN Espero que el amor sólo vejera en hermosa web, SREEN 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 y los personajes del libro de William Stade Shrek y en la primera película de animación creada por DreamWorks Animation. ¡Uy, guau! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. David Lindsay Abair comenzó a trabajar en 2012 en el libreto, al que se unió Janine Tissori para componer la música de las canciones, a las que David se encargó también de escribir las letras. Tras algunas lecturas previas y un estreno en Seattle en agosto del 2008, se hicieron algunos cambios para estrenarla en Broadway, el 14 de diciembre de 2008 en el Broadway Theater de Nueva York. El musical cuenta la historia de un encantador ogro que inicia una aventura para reclamar la propiedad de su tierra. Para conseguirlo, deberá enfrentar a un feroz dragón y rescatar a la bella princesa Fiona por encargo del Lord Farquaad. En esta cruzada es acompañado por su peculiar amigo burro. Shrek fue nominado a varios premios Tony, pero solo consiguió el de diseño de vestuario. Cuando se estudió la posibilidad de transferir el musical a Londres, se decidió hacerlo con la versión más trabajada de la gira estadounidense, a la que se añadirían nuevos cambios y trucos, prometiendo un nuevo Shrek distinto a cualquiera de los estrenados hasta la fecha. El 6 de mayo del 2011 se realizó el estreno en el Drooling Lane de Londres. En Buenos Aires, Shrek se estrenó en el Teatro Maipo el 3 de julio del 2015, con Pablo Sultani como el ogro, Melania Lenoir, la princesa Fiona, Talos Silveira como el burro y Andrés Vag como Pinocho, junto a un elenco con los mejores artistas del musical nacional, realizando una exitosa performance de dos años en cartel. Con adaptación de Marcelo Cotliar y Carla Calabrese, quien también la dirigió, y producción de Stage Company Argentina, obtuvo seis premios de las 14 nominaciones a los premios UWA al Teatro Musical, más el Hugo de Oro. Mi increíble talento me ha hecho gigantesco. Crece sin parar, crece sin parar, crece sin parar, nuestro futuro. Shrek el musical cuenta una historia de amor poderosa, en donde ficción y realidad se cruzan constantemente y nos enseña que la aceptación del otro, la verdadera amistad y el verdadero amor no solo se encuentran en los cuentos de hadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!